En primicia, queremos celebrar contigo nuestro quinto aniversario con una caminata 5K en el Parque La Llobizna. La cita es el domingo 19 de junio a las 7 de la mañana. Comparten familia, premios, sorpresas y mucha diversión. Y para ponernos a bailar, contaremos con la participación especial de Oxan Sosa, el creador de Bailife. Inscríbete ya en la página web www.primicia.com.be Los fondos recaudados serán a beneficio de la Fundación Primicia. Sé parte de la celebración, porque en Primicia, nuestra mejor noticia eres tú.